Lo que llevo puesto es colección Otoño-Invierno de ETAM, que está en pleno proceso de liquidación con descuentos que bien valen la pena aprovechar. El cuidado de mi cabello es gentileza de Heritage. Hoy me he peinado Ramón y a Claudia le mando un beso muy, muy grande que se repone exitosamente de una operación quirúrgica. Se viene la reflexión del padre Rolando Ernst. San Cayetano, fíjate vos que es el día pasado mañana de San Cayetano, el día 7 de agosto. Muy bien, San Cayetano, qué cosa maravillosa, ¿no? Es esto, que me dice la señora que toca el órgano ahí en San Francisco un día, cuando yo estaba de párroco ahí, y me dice, padre, ¿por qué no hacemos la novena San Cayetano? Bueno, hágala, le dije. La misma oración que hacía yo, que hago todos los días, hace 12 años, que 12, más, desde los 12 años que la hago. Resulta que mi padre, como era empleado de prefe, me hacían gancho las maestras a mí. Y eso me perjudicó. Entonces dice, no quiero, me dijo él, no quiero que salgas de acá con el título de una escuela de campo por San Lorenzo. Era mejor que la de obra, ¿no? La enseñanza. Bueno, entonces me dicen, vas a ir a Rosario. Me anotó mi cuñado, que era el novio de mi hermana, en una escuela de Mariano Moreno. Me resulta ser que levanté los aplazos y yo les rezaba a dos ilustres desconocidos, que no les sabía ni la vida ni nada, pero recién quedaban resultados. Entonces yo les rezaba a Mahoma y a Lutero. ¡Qué mezcla, qué mezcolanza, ¿no? Mezcolanza, Lutero. Entonces, dejé de rezarles a eso porque me mandó mi tía una estampita, que ella vive, protestante, que ella vive en el barrio de Liniers, que vivía cerca de San Cayetano. Así que me mandó la estampita, le puse con un clavito, la puse arriba de la cama y todas las noches le rezaba. Desde entonces le rezo todos los días a San Cayetano. ¿Les parece poco? Son muchos años, ¿eh? Son muchos años ya. Bueno, y se lo ha pasado. Una señora me dice, Padre, si usted no fuera sacerdote, ¿qué sería? Sacerdote, le dije. Y para pensar. Hasta luego, hasta la semana que viene.